aquí nos encontramos en la calle Sutter Street y la Grand aquí andamos en el mero centro de San Francisco, California espero les este gustando este video pues y no olviden dejarnos su like para que el canal siga creciendo aquí vamos a darles un pequeño tour pues en bicicleta para que vean como es este sector por acá y para que vean como luce el centro de ahora de San Francisco, California aquí nos vamos a entrar para que vean ustedes como es este sector de aquí de San Francisco en el centro y este es la calle Posse Street y este es la calle Posse Street la Grand y aquí pues vamos a ir a salir a la calle Market aquí en San Francisco, California ya he hecho otras grabaciones allá cerca del Union Square está aquí cerca pero aquí andamos en el centro esta es la calle Gary Street y así luce este sector y por acá y por acá vamos a entrarnos allá para ya agarrar la calle Market Street quería mostrarles pues como es aquí y ese es el bus de los turistas que tenía que llevar todos los turistas y eso no recolvimos y eso es el bus de San Francisco, Los Pazos son compañías que hay que reservar el lugar por internet ¿Qué es lo que quería Darede ver usted que le de Rivera con la calle sociales que e Amén historias crisis casi Gracias. aquí pues esta es la calle Ufarel y la gran aquí finaliza la calle gran y vamos a entrarnos a la market street aquí es el mero downtown de san francisco y esa tienda del Marshall pues la cerraron debido a que muchos negocios están cerrando en san francisco debido a que la venta es demasiado cara pues no venden mucho negocio aquí en el downtown lo han cerrado espero les esté gustando este vídeo pues y no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like y nos vamos a incorporar pues a la calle market street para que vean cómo está arreglando la ciudad pues los carriles acá en san francisco las aceras también el famoso arroz y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y vamos a continuar pues aquí está el nuestro famoso plaza de aquí de san francisco es un centro comercial muy grande aquí en san francisco ese es de 1015 ese tren un día aquí andamos por las 5 están arreglando todo esto tengo que andar con cuidado aquí porque están como bloqueadas las calles y andan arreglando el pavimento todo esto de acá es que la verdad si está bien feo la calle y 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